Viste, algún día, algún día sigo rompiendo la pared, se rompió la pared. Se logró, eh, se logró, lo logramos, lo damos mucho, gracias por bancarme, por apoyarme siempre, los amo. Viste, algún día, algún día sigo rompiendo la pared, se rompió la pared. La di muchas veces, pero seguí estando acá, seguí estando, nunca aflojé más, como siempre me enseñaron, nunca aflojé, siempre estuve ahí, y se terminó dando, se terminó dando. Sí, es difícil. Es difícil por mi mamá, por mi chido, todo. A veces, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!